Se presentó el libro El jaguar en Oaxaca, con la finalidad de contribuir a la conciencia de la población, así como del conocimiento del ecosistema y entorno del jaguar. Felino que ancestralmente tiene una representación cultural, religiosa y social muy importante desde las primeras civilizaciones de Mesoamérica. Con este libro se busca alimentar la necesidad de conservación de esta especie en peligro de extinción, además de trabajar en políticas públicas en favor del cuidado de la especie. A decir del coordinador del libro Alfonso Baquino Mondragón, en la cultura mije de Oaxaca, el jaguar tuvo vital importancia, representado en las pinturas rupestres de la región. En una otra cultura mesoamericana tuvo tanta importancia el jaguar, al grado de que se pretendió generar una nueva raza, cruzando la especie humana con la especie felina llamada jaguar pantera onca. Y precisamente en la cueva de San Isidro, Huellapan, en la cueva del rey común, hoy en la cultura mije, están las pruebas fehacientes. Diez años de investigación se encuentran plasmados en el libro desde la problemática de su extinción, el año 2005 considerado como año del jaguar, el programa de vigilancia comunitaria de la especie y su sistema de monitoreo. Según investigaciones, a la fecha existen 4.000 jaguares en el país, asimismo se detalló que en el año 2013 se invirtieron 6.140.000 pesos en el programa de monitoreo biológico del jaguar. Un extraordinario esfuerzo editorial que ofrece a nuestra sociedad y en especial a los niños y a los jóvenes el valor histórico, natural y cultural de una de las especies animales más emblemáticas de nuestro continente, que es precisamente el jaguar. Con imágenes de Alberto Aquino, para MBM Televisión, Celestino Chacón.